Mis queridos hermanos y amigos, en este día 22 de noviembre de 2022 celebramos la fiesta de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 21, versículo 5 al 11. Y como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús le respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo, y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrando la fiesta de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, Esta gran devoción popular hacia ella, esta Virgen y Santa Mártir romana, hizo que el nuevo calendario litúrfico conservara su memoria, a pesar de que faltan documentos históricos anteriores al siglo VI. Esta devoción y el mismo patrocinio de Santa Cecilia sobre la música se deben efectivamente al relato de su martirio, titulado Pasión, fechado después del año 486. En la liturgia de las horas se lee, El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma la Basílica, en el siglo V, se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Cecilia, noble y rica, iba todos los días a la Santa Misa celebrada por el Papa Urbano en las catacumbas próximas a la vía Apia, y una multitud de pobres la esperaba porque conocía su generosidad. En el día de su boda con Valeriano, mientras el órgano tocaba, ella cantaba en su corazón, solamente para el Señor, solamente para el Señor. De este pasaje de su pasión tuvo origen el patrocinio de Cecilia sobre la música sagrada. Después, llegó la noche, la joven le dijo a Valeriano, «Ninguna mano profana puede tocarme, porque un ángel me protege. Si tú me respetas, él te amará como me ama a mí». Al contrariado esposo no le quedó otro remedio que seguir el consejo de Cecilia, hacerse instruir y bautizar por el Papa Urbano, y después de compartir el mismo ideal de pureza de la esposa, recibió en recompensa su misma gloria, la palma del martirio, al que por gracia divina se asoció también el hermano de Valeriano Tiburcio. Aunque el relato del martirio parece fruto de una piadosa fantasía, históricamente es cierto que Valeriano y Tiburcio fueron mártires y que fueron enterrados en las catacumbas. Después del proceso narrado con abundancia de detalles por el autor de la pasión, Cecilia fue condenada a la decapitación. Pero los tres poderosos golpes del verdugo no lograron cortarle la cabeza. Esto se debió a que, según el relato, Cecilia había pedido al Señor la gracia de ver al Papa Urbano antes de morir. En espera de esta visita, Cecilia pasó tres días en agonía, profesando su fe. No pudiendo decir ni una palabra, expresó con los dedos su credo en Dios uno y trino. Queridos hermanos y amigos, el amor de los santos, el amor de estos amigos de Dios, son un testimonio hermoso para que nosotros también tratemos de seguir sus huellas. No sé si el Señor nos dará la gracia del martirio a nosotros, pero sí, el Señor nos invita a la santidad, nos invita a seguir el ejemplo de sus santos, a seguir el camino de la fidelidad a Dios y de esa manera encontrar nosotros también la felicidad. Por eso queremos pedirle al Señor en esta fiesta de Santa Cecilia, por intercesión, por supuesto, a la protección de nuestro Señor Jesucristo, del Inmaculado Corazón de María, de San José, patrono de la Iglesia Católica, del Beato Calvacuti, patrono de nuestro canal, que podamos conseguir esta gracia de la fidelidad al Señor. Que el Señor bendiga a todos los músicos y a todos aquellos que ejercen el arte hermoso de la música para que puedan de esa manera también alabar a Dios y llevar la salvación a muchos. Que así sea.